Programación del 24º Festival Internacional de Música Clásica El miércoles santo, 16 de abril, foro de cámara ex audio, auditorio y instituto técnico, hora 7.30 País invitado, Cuba Jueves santo, 17 de abril, recital de ópera, saxuela y teatro musical Jueves santo, 17 de abril, recital de ópera, saxuela y teatro musical Jueves santo, 17 de abril, recital de ópera, saxuela y teatro musical Jueves santo, 17 de abril, recital de ópera, saxuela y teatro musical Jueves santo, 17 de abril, recital de ópera, saxuela y teatro musical ¡Gracias! 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 Un espectáculo tan maravilloso como estos se ha disfrutado por ustedes. Quiero agradecer a una serie de personas que hicieron posible este evento. El Dr. Juan Carlos López, el Dr. Jorge Saraldeiro Cujillo del Sena, al Gobierno Nacional, a la cabeza del Presidente Santos que también nos inyectó unos recursos, pero principalmente a los que iguales a la cabeza de la Dra. Emil Montilla para que le pido un aplauso que es la crisis principal de este evento. En esta Semana Mayor, en la Semana Santa, sería muy importante que nos acercáramos a Dios, que miráramos al interior de nuestras familias y reflexionáramos para ver cómo podemos mejorar las soluciones de vida de esta Colombia y de este Santander de Quilichao, que tanto necesita del actual sencillo de las personas de este municipio. Amigos de Santander de Quilichao, visitantes, turistas, bienvenidos al XXIV Festival de Música Clásica. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Con la música llegamos espiritualmente a Dios mucho más fácil. Con la música llegamos a la paz porque desarmamos los corazones de violencia. ¡Que viva la música! ¡Que vivan los artistas y lichagüeños que hoy han hecho una gran gala y la están haciendo para todos nosotros! ¡Que vivan los músicos de la Universidad del Cabocan, el taller de Ópera O. Muzuma! ¡Que viva Jaime Azul, el escenógrafo que montó todo este bello espectáculo! Al igual de extranjero, son ellos, los músicos de Cuba, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Ellos nos están acompañando esta noche. Y Cuba, Cuba es nuestro invitado especial para el miércoles santo por la noche a las 7. Nuestro señor Arcaz y al Gobierno Nacional, en fin, a todos nuestros patrocinadores. ¡Colombina hoy les obsequió galletas a todos! Bueno, a Colombia, a la compañía energética. Sin ellos sería imposible, con Pacauca, a la Cámara de Comercio del Cauca, en fin. Si se me quedan, que me perdonen, pero están en los pintores que estamos exhibiendo. A mi familia, que ha entendido que esta labor que yo me he propuesto en compañía de Jaime González, para quien también pido un fuerte aplauso, porque es el hombre detrás del bastidor. Y para la fundación más querida de Santander de Quilichao, el Club Iguaniz Tierra de Oro. Para todos, para todos, un millón de gracias, y sigamos disfrutando de este hermoso espectáculo. Gracias a ustedes, público, por estar con nosotros. Buenas noches. Salud! 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 ¡Gracias! 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 Miradlo de ahí, la que tiene en azul para no señalar es la mitad. ¡Gracias! 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 Toda la gente está acá y le entregó a todos lados. El 54 Festival Internacional de Música Clásica Santander de Quichao abre sus puertas. Paralela General de Fena de Música de Cuba, España y de la gente de la Universidad de Harta U. ¡hniudar 11! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya supuesto que viven las horas minas! ¡Oh,Dice! ¡Hasta bendecida! ¡Gracias!